Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este postre riquísimo de vainillas, crema pastelera y dulce de leche sin horno. Una opción buenísima y muy fácil para poner en cualquier mesa dulce, incluso de las fiestas o de algún cumpleaños para reemplazar la torta. Así que vamos a ver los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Para la crema pastelera ponemos 3 yemas en una ollita junto con 125 gramos de azúcar y 250 ml del medio litro de leche que lleva la receta. Vamos a batir hasta deshacer las yemas y que se disuelva un poquito el azúcar. Por otro lado tengo 3 cucharadas y media soperas rasas de almidón de maíz al que le voy a agregar los otros 250 ml de leche. Batimos hasta que se disuelva el almidón y no quede ningún grumo. Y ahora vamos a unir las dos preparaciones y a mezclar muy bien. Llevamos a fuego medio revolviendo constantemente hasta que hierva. Preferentemente que sea con una cuchara de madera porque el batidor de mano genera mucha espuma. Es muy importante no dejar de revolver porque si no se les va a pegar en la base de la olla se va a quemar y no la van a poder salvar. Igual no se preocupen porque todo el proceso es rapidísimo. Cuando hierve bajamos el fuego a mínimo y seguimos revolviendo un minuto más. Acá seguro pueden ver como ya cambió la consistencia. Está bastante espesa y cremosa. Esta misma crema pastelera la pueden usar para esta receta o para rellenos de tortas, otros postres, facturas o lo que necesiten. Pasado el minuto apagamos el fuego, perfumamos con esencia de vainilla y para asegurarnos de que no haya quedado ningún grumo le damos un batido enérgico con el batidor de mano. Y ya quedó lista así de fácil la crema pastelera, ahora la vamos a pasar a una fuente, tapamos con nylon en contacto para que no se haga costra y dejamos que se entibie para que tome más cuerpo mientras seguimos con la receta. Vamos a cubrir la base de un molde con galletitas vainillas, pueden usar estas galletitas o cualquiera sin relleno, incluso si les sobró algún bizcochuelo o budín también van perfectos. Las voy a mojar con este almíbar que hice con 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Es solamente poner las dos cosas en una ollita, llevar a fuego medio revolviendo a estervir y después de hervir cocinar un minuto más a fuego bajo. Después se apaga el fuego, se perfuma con esencia de vainilla a gusto, se deja enfriar y ya se puede usar. Igual si no te dan ganas de hacer este almíbar, no te preocupes, hay un montón de opciones, por ejemplo el almíbar de durazno, leche, leche chocolatada, café o también algún licor. Sobre las vainillas voy a untar una capa de dulce de leche, si es repostero mejor porque el común no es muy estable. El postre les va a quedar riquísimo igual con el común pero quizás no tan armado. Para que tengan de referencia estoy usando 200 gramos más o menos de dulce de leche pero las cantidades son a gusto. Y ahora encima del dulce de leche ponemos la crema pastelera que ya tomó más cuerpo. Yo dejé que se entibie a temperatura ambiente pero la pueden llevar a refrigerar unos minutos y es mucho más rápido. Emparejamos bien para cubrir todo el dulce de leche y ahora volvemos a tapar con nylon en contacto para llevar a refrigerar como mínimo 4 horas y si pueden de un día para el otro mucho mejor, les va a quedar más sabroso y bien armadito cuando lo corten. Ya que está bien frío lo voy a decorar, para eso estoy usando 100 gramos de mantecol picado que es un dulce muy famoso acá en Argentina, aunque en algunos países hay cosas parecidas como por ejemplo en México el mazapán tiene un sabor bastante similar. Y también voy a ponerle 80 gramos aproximadamente de nueces picadas pero obviamente pueden modificar esta decoración a su gusto, le va re bien el chocolate rallado, también el merengue triturado, frutos rojos, lo que quieran. Y así de lindo nos quedó nuestro postre, está ideal para cualquier festejo como les decía al principio, es un postre muy familiar. Además miren qué fácil se cortan las porciones, lo cremoso que queda y lo rico que es, no se los puedo explicar. Háganlo en serio, no se van a arrepentir. Si les gustó espero me apoyen regalándome un like, compartiendo el vídeo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau! ¡Gracias!